del Comité de Autodefensa de ADEPCOCA. César Apasa fue trasladado hace instantes desde celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto hasta el recinto penitenciario de San Pedro de la Paz, donde cumplirá con la orden judicial de detención preventiva por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones por la toma del mercado de Villa del Carmen el pasado 8 de septiembre. Apasa también está involucrado en los hechos violentos suscitados donde se registraron varias víctimas hace algunas semanas. Y al respecto, el director de la PELCC de El Alto informó que se dio cumplimiento a la orden de reclusión de César Apasa en el recinto carcelario de San Pedro. Esto en cumplimiento de la detención preventiva en el marco de su investigación. Sí, por el lapso de seis meses eso es lo que indicaba el mandamiento. ¿Ya? Gracias. No, desconocemos. Desconocemos, no es nuestra tuición esa. ¿Ustedes solo han cumplido con el traslado? Exactamente, hemos dado cumplimiento al mandamiento que ordene el traslado en el penal de San Pedro y conforme el mandamiento indica una detención preventiva de seis meses. En ese entendido, hemos dado cumplimiento. ¿Hay más aprendidos en este caso? ¿No hay que estar en El Alto? No, no tenemos. El caso está radicando acá en la PELCC del Centro. En El Alto, no. De inmediato seguimos con más información porque la policía aprendió al encargado de designación de la comisión para la adjudicación de los buses Pumacatari. Jorge AOM es funcionario municipal durante la gestión de Luis Revilla, este último prófugo de la justicia. Este segundo aprendido es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. En la constitución, esta persona se encuentra en celdas de la Fuerza Anticrimen de la Paz a la espera de su declaración ante la Comisión de Fiscales que investiga la corrupción en la compra de más de 60 buses civiles. Recordemos que semanas atrás, el representante de la empresa, Pabros Motors, también fue aprendido y recluido en la cárcel de San Pedro. Nos trasladamos hasta Tarija con la información, pues instituciones regionales.